Siento que camino hacia las luces estalla a la vez Más distante de lo que no hace ya un tiempo atrás Enclamó de voces que hace mucho dejé de oír Me he buscado y ahora está dentro de mí Ya no me he dejado ni Mirar, mirar, mirarte a los ojos no sé como racional Las palabras no me ayudan pues ya no hay nada que pronunciar Un canto para pedir perdón Más distante de lo que no hace ya un fuerte Bien, a través de mí Y de mí, me he pasado empeñado Ayota de, quija 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 de quija de, quija de, quija de, quija de, quija de, quija de yomago Termino sin ninguna dimensión El rubí de los de este mundo podrás recobrar Aquellos ya fundados de los de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los que no pude estar Aquellos ya fundados de los de los que no pude estar Gracias por ver el video Aquellos ya fundados de los de los de los de los que no pude estar